Ana Clary, si puede, Gloria a Jesús, este coro me gusta mucho porque este coro habla de la unidad, aleluya, y hemos estado hablando de la unidad, de la unidad de la iglesia, el Señor ha venido hablando que unidad es como vamos a ver si, aleluya. Cuando Saúl se levantó contra la fin, aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aquel que le sepa sana, aquí se lo puede hacer, me gusta ver la iglesia, así bonita, gloria a Jesús. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alba. Y los demonios que tenían aún, yo quisiera matar con una lanza. Y los demonios que tenían aún, yo quisiera matar con una lanza. Y los demonios que tenían aún, yo quisiera matar con una lanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!